Hola, saludos a todos. Hoy quiero explicarles en qué consiste el Shell Voicing. El Shell Voicing consiste en tocar dos o tres notas por cada acorde, cuando hacemos acordes de séptima o que lleven tensiones adicionales. Este tipo de acordes se utiliza mucho en el jazz, en el blues, en la salsa, en el funk también. Lo puedes utilizar generalmente donde consideres que lo puedes utilizar. Las notas que debes tocar generalmente van a ser la tercera y la séptima de cada acorde, ya que son las más importantes, van a definir la calidad del acorde, siempre teniendo presente que el bajista haga la tónica. Este tipo de acordes te va a ser muy útil a la hora de simplificar las armonías, de hacer arreglos, de hacer acompañamientos más sencillos e incluso de acompañar el solo, cuando estés haciendo solos con la mano derecha, hacer acordes más simplificados con la mano izquierda. Y esto no significa el hecho de que sea simple, que suene mal. En este caso es donde se aplica la regla famosa que todos conocemos seguramente, menos es más. Como primer ejemplo lo puedes hacer sobre un acorde de séptima. Por ejemplo, sobre do siete. En lugar de hacer do, mi, sol, si, puedes utilizar únicamente mi natural y si bemol. También lo puedes utilizar, por ejemplo, sobre un do menor siete. En lugar de hacer do, mi bemol, sol y si bemol, podrías utilizar mi bemol y si bemol. También podrías utilizarlo, por ejemplo, sobre un do menor mayor siete. Este acorde particularmente me gusta bastante. Lo podrías hacer de la manera mi bemol y si natural. Y también podrías hacerlo sobre un do mayor siete. Utilizando únicamente mi natural y si. Por ejemplo, voy a usar tres acordes. Re menor, sol siete y do. Si yo hago re menor siete, sería de esta manera. Re, fa, la y do. El sol siete podría hacerlo aquí en inversión. Haciendo re, fa, sol y si. Y el do mayor siete lo podría hacer do, mi, sol y si. Y si por ejemplo tengo, o voy a hacer una escala. Vamos a hacerlo aquí por ejemplo. Si yo quiero hacer shell voicings, por ejemplo, sobre re menor, sol siete y do. Yo podría usar, por ejemplo, también la tónica. En este caso re y do. Que estoy haciendo tónica y séptima. Posteriormente iría al sol siete haciendo fa y si. Y para ir a do mayor siete únicamente utilizaría do y si. De esta manera también yo conecto los acordes de una manera mucho más sencilla cuando vayan a improvisar. Por ejemplo, haciendo la misma frase sencilla que estaba haciendo antes. Si yo hago los shell voicings sería. Ahora, por ejemplo. Te sugiero que los practiques en todas las tonalidades. Que practiques cada tipo de acorde que vimos. El acorde dominante, el acorde menor siete, el acorde menor mayor siete y el acorde mayor siete. Usando la tercera y la séptima de cada acorde. Y también la tónica y la séptima. A continuación podrás ver cómo lo hago de una manera sencilla. Sobre un blues en sol mayor. Y posteriormente sobre el cambio de acordes de Billis Bounds de Charlie Parker. También utilizando únicamente para cada acorde la tercera y la séptima. De esta manera sencilla. Amén. 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 Amén.